Estás disfrutando Caripeo Extremo Estás disfrutando Caripeo Extremo Estás disfrutando Caripeo Extremo Estás disfrutando Caripeo Extremo es el caso, que las chicas hoy están entrando y ya están entrando al mundo mágico del jaripeo. Pero puro chiflar son, hombre. Eso, ya cambió, ya cambió la cosa. A ver, muchachos, un chiflido, pero despacito, así para que no se escuche, pero a la voz de tres y bien parejito. Una, dos, tres. Para eso sí son buenos, hombre, así fueran buenos para el campo, para el trabajo. ¿Ya tenemos la llamada telefónica? Perfecto, vamos a mandarnos la llamada telefónica. Don Babi Serrano, Rancho Los Huracanes, desde Nayarit, ¿estamos bien? Bueno. Sí, adelante. Sí, bueno. Buenas noches, amigo de los hermanos Serrano, Don Babi Serrano, muchísimas gracias por atendernos. La llamada los saluda con mucho gusto su amigo Erick Rojas, conductor de este programa de Jaripeo Extremo. El saludote desde Oaxaca hasta Nayarit, mi hermano, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, sí, bien, bien, y gracias por la llamada que me hacen, este, para mí es un placer que me hagan una llamada desde Oaxaca hasta acá hasta Nayarit, pues, la verdad que emocionado, emocionado, porque pues ya fuimos a Oaxaca por primera vez, ¿eh? Y ojalá y sigamos, volvamos a regresar para allá. Perfecto. Estamos viendo nuestro, en nuestra pantalla a través del canal ciento cincuenta y dos y toda la gente que nos está viendo y escuchando la, el enlace telefónico. Acaban de venir el fin de semana a Mitla, Oaxaca, una jugada estupenda, una jugada fenomenal. Don Juan Serrano, a quien envió usted a su hermano, con ese carisma, con esa humildad, con esa sencillez que trató a los jinetes, dándole todas las facilidades. La primera vez que viene Rancho Los Huracanes, ¿qué hay que decirle a la gente oaxaqueña en esta noche? Bueno, que muy contento y agradecido por las atenciones que nos dieron por allá, mi hermano, ¿ah? Y la verdad que, pues, sí, la gente quedó contenta con las montas que hubo por allá en Oaxaca, en Mitla, Oaxaca, que no es nada fácil enfrentarse a una cuadrilla de jinetes como los que son guerreros de Oaxaca. Y gracias a Dios que las jugadas se dieron y esperamos volver por allá muy pronto porque nosotros tenemos ganas de conocer más Oaxaca, la verdad. No cabe duda que van a regresar. A propósito, hablando de la jugada de Mitla, del toro número uno, dos, tres, y al cuarto toro íbamos con cuatro quedas. En este momento estamos viendo las primeras montas en nuestra pantalla y iban las cuatro quedas. La número cinco fue la que marcó la diferencia en la monta pretal de grapa del Chapulín de Tlalixtac, donde se desemparejaron un ratito las cosas. Independientemente que le iban quedando a los toros, hay algo que tiene Rancho Los Huracanes en contra de esto, no importa si hubiese pasado que le hubieran quedado a más toros, esta vez fueron cinco, la jugada terminó con cinco quedas, cinco porrazos, pero ¿qué piensa al respecto Rancho Los Huracanes con estos resultados en Mitla, Oaxaca? Bueno, para Rancho Los Huracanes no hay problema, que le haga más quedas, lo que se requiere es que el público salga contento más que nada, que haya quedas, porque debe de haber quedas para que la gente aprecie un buen jaripeo y la verdad que gracias a Dios se dieron las toros, salimos cinco, cinco, un resultado bien que yo digo, y esperemos que para la próxima vez sea un poco mejor, ¿eh? Así tiene que ser. ¿Qué torazo? Quiero especificar bien este toro, el último toro. Yo tuve la oportunidad de llevar la conducción en este jaripeo. En el octavo toro se emparejaron las cosas, llevamos 4-4, la monta número 9, el indio de la Catalina hace la diferencia, pero cierra Rancho Los Huracanes con un toro llamado el Milamores. Me comentaba don Juan Serrano y él mismo tomó el micrófono ese día, decía que era un toro invicto, ¿es correcto? Sí, es, tiene más de un año invicto el toro desde que se vino de la Unión Americana, ese toro viene de Rancho de Herradura, de allá de North Carolina, de los hermanos Torres. Perfecto. Comandado del señor Sergio Orozco, a quien también le mandamos un saludote cordial. Sergio Orozco, exactamente, y don Gabriela. Don Gabriel, toda la gente maravillosa allá. Y ese toro ha dado mucho que hablar por acá, por las tierras mayaritas y por varios lugares de por allá del Estado de México también, y ha sido un toro invicto, un toro invicto que viene trabajando muy bien en la ganadería y un toro de buen tamaño, que se juega lazo y gracias a Dios allá en Oaxaca, dio un gran espectáculo ese toro. Pues fue el toro que sacó el boleto, el boleto, el boleto se puede decir, para quedar empatados con esta palomía grande de los guerreros de Oaxaca, del señor Jared Juárez, a quien felicitamos, también hizo un muy buen papel importante. Pero en esa misma, en esa misma noche se jugaba Rancho de los Huracanes allá en Nayarit contra este hombre de mil batallas, Gorrión de Nayarit, diez toros, montándolo un solo hombre, un solo jinete. Cuéntenos algo, por favor, porque ya también el video está con Jaripeo Extremo y precisamente estos días se van a proyectar a través de la pantalla. Cuéntenos algo al respecto sobre esta jugada allá en Nayarit. Sí, pues ese día también, pues aquí estuvimos en Nayarit una jugada que se dio contra Gorrión de Nayarit. Y fueron diez toros también, diez toros contra él solo y también se nos puso de crítica la cosa porque ya quedamos 5-5 también. Impresionante. Y cerramos. Perfecto. Amigo Bavi Serrano, pues un saludote cordial, muchísimas gracias por recibir la llamada. ¿Cómo se puede encontrar a Rancho de los Huracanes? ¿Dónde los pueden contratar a la gente que nos está viendo en la República Mexicana, a la gente que nos sigue a través de la pantalla gigante del canal 152? ¿Dónde podemos encontrar a Rancho de los Huracanes? Sus redes sociales, sus contactos telefónicos, además con esa garantía que lo respalda Jaripeo Extremo. Así es, por Facebook, la página de Facebook está Rancho de los Huracanes, es un mensaje más singular o están los teléfonos también donde pueden hablar para contrataciones de la ganadería. Perfecto. Dispuesto a viajar a toda la República Mexicana. ¿Cuántas horas se hizo la ganadería para llegar a Oaxaca desde Nayarit para Oaxaca? Hicieron aproximadamente 23 horas hasta Bitla, Oaxaca. 23 horas. Ahí está la prueba para muestra un botón, aún así los toros respondieron como debería de ser. Y mis amigos, pues muy recomendable esta ganadería, felicidades de parte de todo el equipo de Jaripeo Extremo, de parte en lo particular, su servidor muy contento con esta afición que salió bien contenta con esta afición jaripellera que de una otra forma también pagó un boletito de 50 pesitos, un lleno total e impresionante. Y vamos a seguir de cerca esta ganadería, señoras y señores, la gente que nos sigue viendo en esta bonita noche. ¿Algún saludito en especial? ¿Algo más que quiera agregar en este enlace telefónico, amigo? Sí, saludos para ustedes en cabina y saludos a todo el equipo de Jaripeo Extremo, a la gente de Oaxaca que ojalá y vuelva a suspensar otra vez Oaxaca. Y a toda la gente jaripellera que nos mira por la cámara de Jaripeo Extremo a la región americana de Estados Unidos y México y saludos para todos. Perfecto. ¿Con cuántos toros de reparo contamos? Me está llegando un mensaje de texto que la gente quiere saber cuántos toros, con cuántos toros cuentan los huracanes. Pues ahorita gracias a Dios contamos con 40 animales, 40 toros de reparo en las proletas. Para irse a cuatro jugadas, ¿verdad? Para irnos a cuatro jugadas, así es. Perfectísimo. Bueno, pues saludotes cordiales, gracias. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y vamos a seguir de cerca esta ganadería a todos los amigos y que próximamente platicamos fuera del aire con usted. Próximamente va a haber muchos regalos de parte Rancho de los Huracanes para toda la gente oaxaqueña. Así es. Perfecto. Pues mil gracias y buenas noches. Que esté con su familia, con sus amigos, con sus caporales, sus hermanos. Le mandamos un fuerte saludo. Muchísimas gracias nuevamente y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la llamada. Gracias. Bien, mis amigos, hemos terminado la entrevista. Como usted ha escuchado a viva voz de Rancho de los Huracanes de Bavi Serrano con sus toros, agradeciéndole a la gente oaxaqueña que está contenta y feliz. Aún así, cinco quedan, cinco porrazos. Báilele, báilele, báilele. Eso, eso, que se sienta el calor. Porque como que se me estaba apagando la cosa aquí con la entrevista, me centré mucho y qué bueno, qué bueno que nos hayan atendido de maravilla, señores. Y bueno, esa es la intención de una ganadería, un tema muy extraordinario que hay que tocar, que precisamente en todos los programas de Jaripeo se tiene que tocar, tanto sea radio, tanto sea televisión. Un ganadero que así acepte la derrota, así le hayan quedado seis, nueve, hasta diez toros pueden haberle quedado a esta ganadería, pero bueno, las cosas se dieron. Qué jinetada nos mandó también. Agradecemos a el patrocinio del ingeniero Abelardo Ruiz Acevedo, que invitó al equipo de Jaripeo Extremo a cobertura de este evento y a a llevarles la crónica. Ahí estuve compartiendo micrófonos con mi compa Daniel García, la voz joven de Oaxaca, hombre, saludos descordiales. Señores, también hay un aviso muy importante en esta noche. Viene ya la peregrinación nacional de la gran familia del Jaripeo. Será el jueves dos de marzo. Hay invitaciones, ya próximamente vendrán los titulares, los encargados de esta peregrinación, la gente que el comité oaxaqueño, que lleva y que tiene la autorización precisamente de llevar a los peregrinos oaxaqueños a nuestra madre, a visitar a nuestra madre Santísima Virgen de Guadalupe en esta gran peregrinación de la familia del Jaripeo. Me voy a corte. Regresando, tenemos más, más comentarios, mucho más en Jaripeo Extremo. Adictos al peligro. Regresamos. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza. Una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza. Atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad. Contamos con franquicias disponibles. Llámenos 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. No es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca. Los Pegasos de Oaxaca. De Rayito de San Antonio. La palomilla más joven. Con grandes éxitos que han sido anotados en su trayectoria. En el 2011. Despuntaron. Desafiando las graderías más importantes. Contrataciones con el hombre que guía sus pasos. Rayito de San Antonio. Teléfono. 9 51 194 26 23. Síguenos en Facebook. La palomilla. Pegasos de Oaxaca. Estás disfrutando Caripeo Extremo.